Cuando Clarencito Juanito Lamar tenía 16 años Oye, narrador Es mi historia, ¿verdad? Lo siento Gracias Hola mi gente, esta es mi historia La historia de cómo encontré a mi padre Hace un año vivía en California, pero yo era de Miami, Florida Yo no tenía un padre porque él no estaba ahí Todo lo que sabía era que mi papá era muy amable Además, solo tenía una foto de mi padre Sin embargo, en este día yo quería conocer a mi padre Yo no era perezoso y empecé buscando en internet Pero primero yo hablé con mi madre sobre mi padre En mi opinión, ella era estricta Como un sargento Pero sabía que me quería Ella era muy agradable Yo le dije Hola mamá, ¿cómo estás? Hola mi hijo, estoy muy bien ¿Qué te gustaría comer? Esto no es importante Mamá, ¿dónde está papá? Hijo, nunca hablé sobre su papá Él está muerto para mí Pero mamá Cierra la boca Ese es el fin de ese tema Yo no estaba de acuerdo con mi madre Yo creía que mi padre estaba vivo Por eso usé la información de internet Y encontré a solo una persona Esta persona era muy peligrosa Él era una persona misteriosa Muy mala La mayoría no lo conocía Él era el jefe de la mafia Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Entonces, yo fui al bar Con el disfraz de un criado del alcohol Porque no quería dar mi identidad Me queda bien, ¿verdad? Él estaba sentado en su silla Con música en el bar El jefe bebió Yo le dije Hola señor ¿Qué te gustaría beber? Whisky Y señor ¿Conoces a este hombre? Sus cejas estaban levantadas El jefe parecía sorprendido por la foto Entonces parecía que tenía malas intenciones Sí Se llama Clarence ¿Por qué? No importa ¿Dónde está? Yo no sé Sin embargo Yo sé que Clarence conoce a un Bibliotecario estadounidense Gracias Yo caminé afuera Pero de repente el jefe me gritó Espera Llámame cuando encuentres a este hombre Es muy importante Vale, vale Luego Yo fui a la biblioteca Este bibliotecario estadounidense Sabía español Pero habló despacio Con un acento Él tenía gafas negras Había un libro en sus manos Disculpe Señor ¿Lo conoce? No Lo siento Por favor Es mi papá Sus ojos se abrieron Él parecía nervioso Y tenía mucho miedo De repente el bibliotecario me gritó ¡Sol! ¿Por qué? Por favor ¡Sol! Todo lo que puedo decir es Hay un abogado que se llama Juan Él tiene todas las respuestas Gracias ¡Que se vaya! Entonces Yo regresé a casa Hola mamá Hola amor Mi mamá empezó a sospechar Pero lo ignoró Yo empecé buscando en internet otra vez Encontré a un abogado que se llamaba Juan Juan era simpático e inteligente Él era de Montgomery, Alabama Pero defendió a los criminales en la Gelsenor Era el mejor abogado de los EEUU Como el bibliotecario estadounidense tenía gafas negras Además Su ropa estaba fuera de moda Yo necesitaba hablar con él Por eso estudié y aprendí sobre los asuntos legales en solo una hora Entonces Yo era un abogado Pero no fue bastante Yo aprendí durante otra hora Y era un juez ¡Qué fácil! Como un juez tenía ropa negra y gafas Luego Yo fui al tribunal para juzgar un caso con Juan Por favor Levántate con el honorable Clancito Lamar Honorable juez Este criminal Espera Aréstalo ¿Qué? Yo juzgué al abogado en vez del criminal Juan se sorprendió y fue a la habitación de interrogatario Me cambié el disfraz de un investigador de la policía y entré Yo interrogué al abogado Hola Juan ¡Esto no es justo! ¡No puedes! Espera ¿No eres tú el juez? No Soy el investigador de la policía ¿En serio? Sí ¿De verdad? Sí No eres tú el juez ¡Para! ¡Ay caramba! Vale Te creo Por lo contrario Juan sabía que yo era el juez Juan ¿Lo conoce? El abogado parecía feliz y sonrido Sí Es Clarence, mi mejor amigo ¿Dónde encontraste esto? No importa ¿Dónde está? Esa es una larga historia Tengo tiempo Vale Empezó con este bebé Entonces Juan dijo esto Hace 15 años Clarence trabajaba para la mafia Durante ese tiempo Clarence era muy estricto Y hizo cosas malas para el jefe Sin embargo Un día Todo cambió Cuando un bebé estaba en la puerta Juan dijo que la madre puso al bebé ahí Clarence agarró al bebé Y lo escondió de la mafia En los días següentas Le dio comida y ropa Clarence llamó al bebé ¡Clarancito! Clarence se dio cuenta De que necesitaba escapar de la mafia Por eso Él escapó de la mafia con el bebé Cuando Clarence encontró una casa Necesitaba ser disfrazado Para proteger a Clarencito de la mafia Fue disfrazado de madre En ese momento Mis ojos se abrieron Y corrí a la casa Pero había un problema Estaba cansado Y no había más energía Yo vi a una persona Usando una bicicleta Entonces robé la bicicleta para pedalear Cuando estaba en la puerta Llamé a mi madre ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! De repente había las luces Mamá estaba en su silla Pero había un gran problema Alguien tenía un plátano cerca de su cabeza ¡Era el jefe de la mafia! El jefe sonrió mal ¡Hola, criado! Levanta esas manos ¿Cómo me encontraste? Mis hombres te vieron todo el tiempo En el bibliotecario En el tribunal Mi amor ¿Estás bien? ¡Díselo! Oye, criado Escucha a tu mamá O debería de ser papá Es verdad, hijo Mi madre se sacó un bigote Y guardó su pelo Soy Clarence Tu padre Yo sé, yo sé Entiendo por qué Gracias, papá De repente Había un rudio Como una explosión La mano del jefe No agarró su plátano Además El plátano estaba en el piso El padre tocó las orejas Por el rudio Me sorprendió Y giré mi cabeza a la izquierda Yo vi a dos personas Primero Vi al bibliotecario estadounidense Él tenía una cara seria Y unas gafas negras En sus ojos Según Cuando vi al abogado Que se llamaba Juan Juan tenía una plátano En sus manos Hola, Clarence Y Clarencito Él solo cerró un ojo El jefe parecía enojado Y agarró su plátano El jefe empezó un piroteo Mi padre y yo Corrimos para la pared Con el bibliotecario Y el abogado Juan se defendió usando su plátano ¿Cuál es su plan? Dame el plátano ¿En serio? Cree en mí El abogado le ha dado el plátano al bibliotecario Gracias El bibliotecario le tiró el plátano al jefe El plátano iró muy rápido Y pegó la frente del jefe Luego la policía arrestó al jefe Y el grupo estaba hablando Mis amigos ¿Qué os contáis? Espera Yo no entiendo Mamá Hola, señor Papá ¿Cómo los conoces? Iramos parte de la mafia con su padre Cuando su padre escapó Y el jefe lo estaba buscando Cabíamos de carrera Por eso te ayudamos Ah, yo entiendo Entonces empecé a abrazar a mi padre Olvidé que soy el único actor Ha, ha, ha Qué cómico Esa fue mi historia El jefe se quedaría en la prisión Y mi padre no necesitaba de disfraz Los amigos volvieron al trabajo ¿Y yo? Yo estoy muy feliz Porque encontré a mi padre Oye, narrador Dios mío ¿Ves el fin? Lo siento Veo los bloopers Es mi historia Yo quería ver Ok, ya que encarició Ok, ya que encarició Ok, ya que encarició Ok, ok ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cierre, cojo No, no, no I don't even know ¿Qué te pasa? Espera Llámame cuando encuentres a un Ah I need more Jake Mi amor, ¿estás bien? Oh, no, no. ¿Por qué estoy feliz? Oh, no, 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 no.